... ...esta ya casi casi que la última fase ¿no? ...ya cocina... ...sí... ...¿qué estamos haciendo? ...ahora deshuesando los costillares... ...esto está caliente ¿no? ...pero tiene que estar así, a esta temperatura... ...si no, no se ve... ...para poderlo hacer bien... ...claro... ...y ahora lo vais deshuesando... ...oye ¿y cómo lo cocináis? ...eh...se envasa el vacío... ...con manteca... ...las recetas que hacéis aquí son tradicionales... ...¿utilizáis mucho condimento? ...no, principalmente manteca, pimienta y sal... ...¿quién se carga aquí de cocinar? ...emeterio... ...emeterio... ...pero porque profesionalmente hayas trabajado ello... ...sí... ...hay mucha diferencia de trabajar en un restaurante... ...que hacerlo en un sitio así... ...no tiene nada que ver con un servicio... ...en un restaurante con... ...con esta elaboración... ...ya, no, bueno... ...eres Alfonso ¿no? Alfonso ¿qué tal? ...yo soy María... ...María, encantado... ...tú eres el veterinario ¿no? ...sí, bueno, yo... ...yo llevo los controles... ...de la empresa... ...de la parte higiénica... ...y los controles sanitarios... ...¿es habitual que haya veterinarios... ...en este tipo de empresas? ...es necesario un control de higiene... ...es necesario que haya una persona... ...que tenga conocimientos... ...para poder decirle... ...pues mira, estos productos... ...necesita... ...hay una temperatura... ...que tiene que llegar... ...sí o sí. ...como van por aquí María... ...pues muy bien... ...sí, la verdad es que aquí ya huele... ...que alimenta... ...yo soy un poco la responsable de producción... ...dentro de fábrica... ...pues bueno, estáis viendo realmente... ...la última parte, digamos ¿no?... ...el cocinado... ...que además es el último proceso... ...que hemos incorporado a la empresa... ...aquí tenemos el costillar de cochinillo ibérico... ...este es un producto que es... ...la estrella digamos... ...porque consideramos que el cochinillo ibérico... ...es único... ...muy distinto al cochinillo blanco... ...que todos conocemos ¿no?... ...el cochinillo de Segovia... ...es distinto porque tiene... ...tres capas... ...digamos, la capa de piel... ...que en este proceso de cocinado... ...lo que queremos es que quede muy crujiente... ...eh... ...una capa de grasa... ...y la carne. Bueno, esto ya se está acabando... ...muchos hornos... ...¿a qué temperatura tienen que estar?... ...pues concretamente para este producto... ...a 94 grados... ...porque aquí sí que intentamos hacer un confitado... ...que es sumergido en manteca... ...pasa por muchos procesos María... ...congelación... ...ahora horno... ...luego... ...para que le llegue al cliente... ...también congelación... ...sí... ...¿se pierde algo la calidad?... ...o no tiene por qué... ...no, al contrario... ...nosotros abogamos un poco por el producto congelado... ...por... ...para garantizar su conservación... ...es una manera de garantizar que el cliente lo recibe... ...con las propiedades que consideramos que son importantes... ...antes de regenerar. Con la sartén bien caliente... ...y un poquito de aceite de oliva... ...siete minutos por la cara de la piel... ...para conseguir el crujiente... ...se le da la vuelta para temperar el producto... ...y listo para comer. Pues este ya es el final, ¿no?, el resultado... ...este es el final, exactamente... ...este es el producto ya listo para comer... ...después de regenerarlo en la sartén... ...ese sonido es importante que te diga... ...eso es lo importante... ...conseguir que la piel cruja... ...y... ...y ese es el... ...el toque, digamos que se busca en este producto... ...bueno María, vosotros habéis decidido apostar... ...por este tipo de productos... ...sí, al final creemos que era importante... ...para... ...para que... ...cualquier tipo de restaurante... ...pueda tener este producto... ...durante todo el año en la carta... ...al final suele ser un producto... ...que lo tenían bajo pedido... ...o muy estacional... ...y al final así... ...lo acercas a todo el mundo, pienso. Lo único que nos queda a nosotros... ...es degustarlo. Exactamente. Venga, vamos. Vamos a ello, entero a la boca. ¿Ah, entero a la boca? Sí, 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 sí. Bueno, por muchos años de esto... Sí, esperemos que sí.